Mi nombre es Mari Carmen, tengo espina bífida y me han operado muchísimas veces, unas 19-20 veces, porque tenía los pies hacia adentro, 10 años con una ulcera en el pie izquierdo y desde que vine aquí pues me lo arreglaron y ya ando muchísimo mejor con los pies en derecho y tengo más equilibrio. En las operaciones que te hicieron fuera de nuestro instituto, ¿qué hicieron? ¿Dejaron los tobillos rígidos, no? Sí. O sea, quitaron el astralón y fijaron el tobillo. Sí. ¿Eso tú crees que ha sido bueno para ti? No. No, eso te provocó que desarrollaras un pie de chalcón, ¿no? Sí. Vale, pero ahora tu situación ha cambiado, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu situación? Pues ya tengo más movilidad de manejar lo mejor. Bien, ¿sales a la calle? Sí. ¿Sola? Sí. ¿Y tu vida personal ha cambiado? Sí. ¿Mucho, no? Todo en general. Genial. Bueno, pues muchas gracias Mari Carmen. Gracias. 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 Gracias.